hola hola mi gente bonita preciosa que tal como están espero que se encuentren muy bien gente linda miren allá me encuentro con Gisela me encuentro con Gaelito también ahí les está cantando como estamos Gaelito ¿que cantas Gisela? dile que cante la alabanza pues tu amor es grande y todo lo que tengo ¿como es? hola gente hola 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 ¿que tal como están? bueno gente linda ustedes se van a preguntar ¿para dónde van estos chicos? bueno vamos directamente al trabajo aquí vamos a ver si también algo sin ganas hola hola ¿como están? espero que usted se haya levantado este día muy bien bueno pues aquí vamos con un nuevo video para ustedes ¿que va gente linda? bueno Gaelito gente linda se ha levantado con una actitud muy bonita se ha levantado con ganas de cantarle a Dios ¿verdad? pero solo que no le entendemos lo que canta gente linda así que mi linda gente vamos a ir a hacer una obra por ahí nos vamos directamente a jalar agua ¿verdad? vamos ya vamos a ir a jalar agua gente linda vamos a ir a regar las plantitas de allá abajo vamos a ir a regar las plantas Huyo Gaelito vamos a ir a jalar aguita gente linda ya que las plantitas potes necesitan agua así que a veces llevamos la cubeta ll coincidence unos barriles allá que tenemos ahí abajo para llevar agua gente lina porque el invierno acá ya se fue y bueno determinadamente hay que regar los palitos verdad así que nos vamos a ir yendo con el cita a la varía la mar y a la mar y a la mar y alabaré alabaré a mi señor ahí está vamos gente lina vamos a hacer la labor ya como las águilas como las águilas galito 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 a él vamos que está cantando galito si la verdad canta pero la verdad es que no le entendemos nada de lo que dice mire gente linda aquí vamos a venir a llenar los barriles aquí vamos a ir a llenar los miedos porque está pasando mucha agua ahorita en esta quebrada y aquí vamos a ir a llenar los barrilitos ahora miren como amanecido hoy el día a miren apura y 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 Ahí no está la prima Aquí es gente linda donde vamos a jalar agüita porque ya que este terreno no tiene agua Entonces vamos a jalar porque si no nos van a secar los palitos Vamos a echarle agua a todos esos palitos gente linda Porque miren el norte como los tiene los agobiados Entonces ya el otro día regué agua aquí con la agua que viene en los barriles Pero ahorita ya no hay agua entonces hay que jalar para echarles Para echarle todas las huertas Aquellos palitos que están allá, aquellos, aquellos, aquellos Y por allá están otros de mango, unos de maracuyá que están allí también A todo eso les vamos a echar agüita Así es de que por aquí andamos mi linda gente Ya mi esposito está subiendo ahí los barriles para irlos a llenar de agüita para regar Porque este norte ha dejado todo reseco Así es de que ya hoy que Para ir a llenarlos de agua Allá la quebrada está pasando un montón de agua Así es de que vamos a ir a llenarlos para regar Allá anda Gaelito con nosotros Gaelito no se queda Miren allá anda Él contento de andar en carro, feliz de la vida Cada vez que uno lo va a cambiar dice Nos vamos, nos vamos Piensa que siempre que lo cambiamos hay que salir Pero pues Ya verdad el invierno se nos ha ido Así es de que ya es tiempo de Regar Ya están los palitos que Hay que regar los palitos de almendras Ya están unos arbolitos frutales también Así es de que Tenemos que regarlos para que no se vayan a secar Porque acá en esta tierra en el invierno Es bastante pantanoso Pero cuando ya se va el invierno Esta tierra si pueden ver hasta se raja Miren como está ya de rajada Bien rajada ya de seca Así es de que Ya vamos a comenzar a regar los palitos Así es que el Gaelito subido Y Giselita también que no se nos queda La Giselita tiene que andar con nosotros también Así es que aquí la andamos Así es que ya nos vamos Y llevamos ya los dos barriles Llevamos un cántaro Llevamos también una cubeta para Regar los palitos Para que no se vayan a secar Así es que ya nos vamos Miren todos aporreados Ha dejado los palitos de almendras del norte Miren como se ven todos tristosos Porque bien todos los ha dejado pelones Las hojitas se las ha botado Así es de que nos vamos ¡Golos! 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 Acá ya está algo fea Pero ahí vamos Y por allá se nos va a dar Ahí está la quebradita Allá está ya la quebradita Donde vamos a llenar los barriles Está pasando una chulada de agua Bastante, bastante agua está pasando Así es que ahí vamos a llenar los barrilitos Y los llevamos llenitos de agua Para echarle a las plantitas Miren Bastante agua está pasando Miren Está pero clarita Miren como está Clarita Aquí estamos ante Miran Allá está mi papá y mi mamá Hasta yo no tengo gente ¿Qué? ¡Gaelito! ¡Gaelito! ¿Usted qué me dice? ¡El agua! ¡Sí! ¡El agua! Bueno Aquí están ya Ya casi en una Un barril Aquí estamos gente Aquí estamos gente Vaya para allá 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 Ayúna y yo no andan con una cantada Con un cabello Que vamos todos gente Aquí anda el chonatan También con nosotros Así es de que Ya estamos echándole el agüita Acá a los barrilitos Miren Ya casi uno Uno está a la mitad ya Es de que esta Quebradita nos es de gran beneficio Para regar la plantita ¿Se está cojando agua? Pero así Sí Si ahorita Todavía pasa bastante Pero hay un tiempo Que esta quebradita Se seca Porque ya Cuando ya el verano Está bastante avanzado Ya se seca Está bien limpita ahorita Así de que vamos a aprovechar La agüita Mientras se pueda Para regar las plantitas Ya casi se llenó El primer barril El primer barril Vamos a poner un motor Así sí Con una manguera Así sí Porque fuera fácil Verdad Pero No se puede Así es de que Hay que jalarla Y se llenó Vamos con el segundo barril Un poquito Llenar los papeles Vamos con el nylon Y para abajo Cuando viene la creciente Se llena Y no pasa uno Sí es cierto Pueden ver Esta quebradita pequeña Pero cuando es en tiempo De invierno Esta quebradita Se crece un gran Bueno ustedes ya la han visto Creo que ya la han visto En video Esta quebradita Es la misma que pasa Allá por donde nosotros Vivimos Y pues es una quebradita Pequeña Pero cuando Es el invierno Y llueve Esta quebradita Saca las uñas Como decimos Porque crece muchísimo Súper grande Aquí se llena todo Y no se puede pasar Saca las uñas Saca las uñas La quebradita Sí se crece bastante Por ejemplo aquí Queda cerrada La gente De aquí abajo No pueden pasar Porque no se puede Uy una ligosa Un animal Ay sí pobrecito Fíjense que Gaelito Es bastante curioso Él ve animalitos Por ejemplo Son popos Hormigas Grillitos Y él los ve Que andan en el suelo Y a él le gusta Tocarlos Con el dedito Se va tocando Y tocándolos Y un día de esto Yo no me fijé La verdad Cuando oí los gritos De él Y vamos a ver ¿Qué pasó Gaelito? Él con la curiosidad De los animalitos Se fue tocando Y tocando Y era una Abeja de esas De colmena De esas amarillitas Y él se fue La tocó Y le picó El dedito gordo Quiero decirles que Nunca le había picado Una abejita Pero ese día Eran gritos De Gaelito Porque lo picó La abeja Ahora ya te avisa Si ahora Cuando ve que andan Animalitos ahí Primero me avisa Que lo que anda ahí Para que lo vean Un caracol No sé Ella es ligosa Es una ligosa Un hombre Y pues este La verdad Que se le hinchó El dedito A Gaelito Lo andaba bien rojito Y bien colorado Así es de que Hoy me avisa Cuando ve algún animal Me avisa Y pues la verdad Es que Pobre Gaelito Nunca le había picado Una abeja Pero ese día Le sacó gritos Esa abejita Pican duro Esas abejas De colmena Por curiosidad Gaelito Es muy curioso Así es de que Le tocó La picada De la abeja Van llenitos Los barriles Miren Vamos a ver Cómo nos va En el camino Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué es mi amor? Se te fue la pita Ah Se te fue la pita En el agua Vaya Se le fue allá En el agua Se le fue la pita Que andaba Gaelito Gaelito Se picó La bebeja Que barbaridad Se de que ahorita Ya Que están llenos Los barrilitos Van a amarrarlos Ahí Vamos a poner Nailito Vamos a poner Un nylon Y los van a amarrar Para que no se nos caiga Mucho el agua Y los amarramos Porque si no Gente linda No llegamos Con agua Si Por la calle Como tienes Como subiditas Y piedras Y todo eso Entonces Se nos va a caer El agüita Y para que Llevar agua Hay que amarrarlos Con un nylon Y amarrar los barriles En la baranda Del carrito ¿No viene el carro? A ver ¿Cuándo está el carro aquí puesto? Sí, pero no viene ahorita No viene ni Esto es lo que le grabamos Gente linda Es el diario Viviendo en nosotros Si Es lo que uno hace Como les hemos dicho Le vamos a echar ganas Al canal De grabar De grabar Algo de contenido Y bueno Me dije yo así mismo Vamos a grabar Es el diario Vivir de nosotros Porque este es el diario Vivir de nosotros Cuando no tenemos viajecitos En la mañana Lo hacemos en la tarde Pero aquí nos toca Aunque ya pronto Primeramente Dios Vamos a ver Hacemos un pozo Por ahí Ya dijo por ahí El dueño Ya así sí Le cuesta menos Porque ya teniendo La agüita ahí Ya en el puesto Verdad ya Para regar Por ahí Tiene de marrón Bien Ahí mismo Bien Por favor Ok Ahí está Por 6 Para después Puedes poner Nada sabes que bien amarraditos esos barriles para que no se nos caiga el agua quedo atrapado de veras y yo me voy a pasar para allá también ay gaelito quedaste atrapado ya no va a poder pasar quedo atrapado gaelito y nos vamos y nos vamos aquí es lo serio miren como se va cayendo el agua por la calle toda la agüita se va cayendo pero es poca la que se cae porque van tapados los barriles miren como se ha caído ahí pero es poca la que se ha caído porque va amarrado la cubeta si va a la mitad porque esa si va destapada pero algo va a ser es agüita para una planta y bueno hemos llegado al lugar miren ahí están las plantitas que vamos a regar miren pobrecito los palitos como han quedado así es de que hemos llegado al lugar vamos a tomarnos una un rey un rey jajajaja un rey 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 bueno mi gente linda aquí andamos miren nuevamente aquí está Belsita ahí anda Chandito también ajá y Tayona también ve a quien ayuda y por ahí andamos pancito miren vamos a tomar un braille por acá un bride y hombre ahí hay pan coman pan agarre hijo agarre pan si quiere pan y aquí no tomen ustedes sí como sea dale chandito dale chandito también y venga el listo como estamos está tomando chocha un poquito hay el pan aquí fíjate que yo compré y sabes cuánto es eso un dólar de pan si me dieron bastante pan y esto que comió ayer allá me comí este dos bolsitas es que ayer en la tarde lo compré y este este cuando andaba en mi sata este me comí aquí eso es un 4 ahora cada bolsa pero llegando dos dos bolsas por la cora o sea que el que vende miren lo miren lo miren lo miren lo bien humilde miren lo miren lo miren lo hay galito no quiero pan gracias ando lleno así miren gente linda no se cae el agua con nylon pero si la cubeta como venía así de la mitad traemos miren y miren aquí estos barriles vienen llenito llenos de agua pero los amarramos con el nylon no porque si vinieran así o a la primera de cambio se cae queremos pancha nito ya no queremos lo que ni hambre tener ya habías desayunado sí no bueno me avisan ya cuando hayan terminado de compartirlo vamos a empezar a arriesgar los palitos a dónde va mi amor venga se mira me la dice lista por favor bueno gente linda está mojada el agua y bueno ya se ha comenzado a regar las plantitas porque ya de aquí en adelante van a necesitar agüita para que puedan sobrevivir y se pongan bonitos porque ya entró el verano y hasta chandito se nos ha venido miren anda con nosotros por aquí ya tienen almendra los palos miren pero como el norte los aporrió miren no maduraron no que así se quedaron no maduraron las almendras pero se van a recibir agüita para que se pongan bonitos aparraditos porque estaban bien bonitos los palitos bien aparraditos pero si el norte los ha dejado pero todos arruinaditos bien aporreados sin hojas todas las hojas están botando pero ya se van a recuperar estos palitos ya van a ver que en un próximo vídeo que ustedes vean van a estar diferentes ya la agüita les va a ayudar para que puedan ponerse bonitos aparraditos de nuevo que las plantitas son como nosotros si no tomamos agua es malo así es de que también hay que echarle agüita a las plantitas miren por acá está una plantita de veranera está echando florcitas miren qué bonita está pobrecita todas aporreaditas han quedado pero miren tiene florcitas rosadita miren cómo se está poniendo de bonita y acá está otra también ya está echando florcitas también miren aquí está la florcita miren rosadita también y hasta un palito de papá yo he nacido por acá se van a recuperar ya las plantitas que mi amor que mi amor que mi amor bueno mi gente linda ya terminamos la regada de agua ya terminamos gente linda pero aprovechando que tenemos aquí el carrito verdad y tenemos acá los barriles llenos vamos a ir a traer más agüita vamos a ir a traer ya que esto tienen ganas de ir a echarle agua a esos barriles entonces vamos a dejarlos ya llenos verdad vamos a traer la mitad porque no podemos bajar los dos de un solo vamos a traer la mitad y vamos a echar en uno el otro al agua y para poder bajar otro poquito que quede en el barril verdad así que miren ya lo dejamos aquí bien mojadito dejamos bien mojadito las plantitas como les digo gente linda aquí no hay agua pero vamos a irnos a jalar otro poquito de agua mientras que gaelito se anda divirtiendo para arriba y para abajo este gaelito no tiene sosiego gaelito pan andas todavía está feliz por andar comiendo pan eso rico así que nosotros lo vamos a ir gente linda a traer más agüita gente linda gracias gente linda por vernos gracias por apoyarnos dios les bendiga saludos también a la familia marín saluditos ahí saluditos a todos los que nos miran dios me les bendiga cada día así que gente linda así que linda gente los vamos a ver en un próximo video esperando que les guste activar la campanita de notificaciones gente linda y nos vamos a ver en un próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto mami mami